Tú vienes junto a la lluvia y así refrescas mi huerto Yo me abro como la tierra renaciendo en brotes nuevos Y voy destangando estrellas acústicas como el beso Que dejaste en mi guitarra por el río de tus dedos Y sumergida en mis versos la luna pálida briga Envolviendo en su misterio nuestro amor a la deriva Igual que un naufrago ruega a la botella vacía Que alguien escuche su grito tu luz es brújula y guía Pero la luna sin querer se oculta Detrás de una espesa nube negra Oscureciendo para mí el camino Descubriendo por siempre mi tristeza Pero la luna sin querer Se oculta detrás de una espesa nube negra Oscureciendo para mí el camino Descubriendo por siempre mi tristeza Pero la luna sin querer se oculta Pero la luna sin querer se oculta Detrás de una espesa nube negra Oscureciendo para mí el camino Descubriendo por siempre mi tristeza Descubriendo por siempre mi tristeza